El colo mochilero está acá subiendo, ¿cómo se llama? La perla. La perla, con mi amigo Cristian. Señores amigos del colo mochilero, nos encontramos aquí en la perla de la ciudad de Guayaquil. Estamos a una altura de más de treinta y pico metros de alto. Y vamos a dar un vistazo, un zoom de todo Guayaquil. Justamente ahora en el atardecer. Gloria a Dios. Vamos subiendo. Ya. Te puse de este lado para que veas. Vamos a subir.